Hey guys, es tiempo de videojuegos, pues traigo buenas noticias para los usuarios de Playstation, Xbox y PC Y es que llegara un juego completamente gratis para descargar y jugar, y esta vez es un juegazo Que ofertón Pues si amigos, si eres fan de los juegos de Tom Classic, Ubisoft ha anunciado que llegara este juego que estas viendo en pantalla The Division Headland, pero como siempre Ubisoft esta anunciando un juego, esperemos que este si llegue por fin Vamos a rezarle, porque están igual que la canción que dice, y el anillo para cuando, así que Ubisoft y este juego para cuando Como dijiste, dilo fuerte para que todos te oigan The Division Headland llegara completamente gratis a consolas y PC, y eso si, no necesitaremos Playstation Plus para poder descargarlo y jugar También te voy a dejar un enlace allá abajo en los comentarios, para que accedas a la versión prueba de este juego Todos los amigos que quieran participar en este formulario del juego, solo tienen que ir al enlace de la descripción Así que, vayan al enlace también, no se olviden suscribirse a mi canal Y ahora te voy a comentar todo lo que trae este buen título, porque eso si, es un juegazo Un clásico The Division es un videojuego basado en las historias de Tom Classic, que nos colocaba en medio de una ciudad devastada por una pandemia mundial Ojalá que esa no sea la pandemia que estamos viviendo ahorita La cual había acabado con gran parte de la población, y generado un gran caos Es decir, ahorita estamos viviendo lo mismo Allí un grupo de agentes especiales de las Fuerzas Armadas debería llevar a cabo una serie de misiones con el objetivo de intentar poner un poco de orden A una situación para nada fácil de reconducir Por todo esto, era lógico continuar con la saga, aunque no todos imaginábamos que el siguiente título o entrega iba a ser Free to Play Es decir, Hea Lan Hea Lan es el nombre de la nueva entrega que los creadores van a lanzar entre final 2021 y principios de 2022 Y aunque no sabemos porque no hay muchos datos, si sabemos por declaraciones del desarrollador que no necesitará tanta experiencia como The Division y The Division 2 Es decir, que cualquier novato puede jugar este juego Así que como ven amigos, un buen título, unos buenos gráficos, espero que lo puedan descargar Y eso sí, llegará a finales de 2021 como ya sabían, o a principios de 2022 Y también llegará conjunto a este juego otro Division, pero eso sí, para móvil Es decir, así que vamos a jugar Division, Division este año o el próximo Así que sin más, si te gustó este video, espero que me ayudes con ese like que tanto ayuda Espero verte en mi próximo video, que te suscribas a mi canal, que activa las campanitas Nos vemos en otro video de Video Game Suerte, hasta un próximo video, chao chao